¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué onda gente? Hoy traemos Good video literal Nos cagamos a patadas Dejamos todos en la cancha Nos cagamos a patadas Nuestro arquero la rompió ¡Mil arquero! ¡Mil arquero! Gracias a todos Gracias a todos los que están ahí La platea alta, la baja, la popular En la casa flota, todos los que están ahí los amamos Muchas gracias a todos los que están dejando comentarios Así que nada, disfrútenlo Empieza Bien, Maurito Va, va ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¡Bailé! ¡Bailé! ¡Bien, pata! ¡Bailé! ¡Bailé! ¡Pata! ¡Bailé! ¡Bailé! Bien, pata! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Genio! ¡Sí, lo sacas, estábamos, una tapa! Si amigo, no están marcando nada... baño, baño ¡Bien! ¡Tenido en peso, perdido! ¡Bil趣, pulso, pulsa! ¡Bil Paradise! ¡Pel limistle, pulso! ¡No! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Cojo atrás! ¡Derecha! ¡Bien! ¡Bien dicho! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Com McFelic! ¡ measured! ¡Eso! ¡Experale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Joddy, ¡vamos! ¡Gangelos, bolo! ¡Gangelos! ¡Vamos, bate! ¡Von más! ¡Von más! ¡Antes! ¡Movelo! ¡Movelo Zeta! ¡Movelo Zeta! ¡Sacalo de ahí! ¡Bien, Maurito! Yo soy el arquero, pata ¡Sacalo de ahí! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Maurito! ¡Derecha! ¡F corner! ¡Bien, aplausos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien, gordo! No importa, dale, dale, dale ¡No! ¡Ahí! ¡Le vamos con la mano! ¡Le vamos con la mano! ¡Hermano, punto 9! ¡Apúralo, Pedro! ¡Apúralo por ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Va gente el pase! ¡Exacto! ¡Ale, dale, dale! ¡Si me quiero! ¡Si me quiero ganar! ¡Bien! ¡Oh! ¡Chico! ¡Dale! ¡Bien! Tienes que bajar uno, tío. Así es la nota, vos poniendo caminando, boludo. ¡Sacala, sacala! ¡No te compliques! ¡No te compliques! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, boludo! ¡Ya está jugado, ya está jugado! ¡Ya está jugado! ¡Ah! ¡Ya está jugado amigo! ¡Ya está jugado! ¡Bien! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Prensa! ¡Vale! ¡Taxi! ¡Otra! ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ojo de Mauro! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bordo! ¡Bordo tiene esa! ¡Baje! ¡Mata! ¡Vale! ¡Bordo! ¡Bordo! ¡Mira! ¡Bordo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No importa, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡Bien, Mauro! ¡No, no! ¡Lo agarré en aire! ¡Tranquilo! ¡Nada, listo! ¡Después somos nosotros igual! ¡Después somos nosotros igual! ¡Boludo! ¡Boludo, boludo! ¡Boludo, boludo! ¡Boludo, boludo! ¡Ya está! ¡No hablamos ninguno de los dos equipos! ¡Boludo, boludo! ¡Se estamos jugando bien! ¡Se estamos jugando bien! ¡Cero! ¡Cero! ¡No regalen, no regalen! ¡Cortalo, cortalo, cortalo! ¡Bien! ¡Bien, Paca! ¡Bien! 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 ¡Los metemos! ¡Los metemos! ¡Bien! ¡Bien! No puede ser, no puede ser Faltan Dale ¡Celado, che! Estamos volviendo todos Por favor Ya está Ya está Dale, dale, dale Que falta uno, dale ¡Eh! ¡Eh! Faltan ¡Viva! ¡Cobron, cabron! ¡Listo! ¡Ale, ale, ale! Ven ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! También comenten al que piensa que fue el mejor jugador del partido Ahí en la sección de comentarios Y nada, gracias por bancar gente Muchas gracias a todos los que están dejando comentarios Piola, Bamba, Recomundo y todas esas cosas Muchas gracias